saludos saludos mi gente de facebook y youtube soy tu coche salalón de puerta en forma con geofitness saludos a todita espero que todas estén bien hoy estamos en octubre 9 o 10 de octubre 10 de 2017 si no me equivoco estamos aquí en vivo como les prometí esta mañana saludos a escribiéndome a que estás aquí que estás compartiendo conmigo en el vídeo online no te olvides de darle like compartirlo con tus amistades en facebook porque te puede ser una información que también te puede ayudar a ti como puede ayudar a otras personas a mejorar su salud así que es importante para mí que le des like y que compartas y pueden invitar más personas a este facebook live he estado un poquito enferma en estos días como ya les había dicho anteriormente hoy me siento un poquito mejor pero todavía tengo la congestión de la nariz este toda la mucosidad la garganta el pecho sólo me siento un poquito bien pero todavía estamos en esas así que si me escuchas que todos o algo tomo agua me disculpan pero es porque no me siento todavía de lo mejor al máximo así que pero ya por lo menos hoy podemos hablar ayer era un día que no tenía voz para nada y éste como puede comenzar a hablar un poquito mejor quise aprovechar para darles unos tips a ustedes y éste he tenido muchas chicas que se han acercado a mí a través de inbox haciendo muchas preguntas referente a lo que yo voy a traer el día de hoy y que son los siete errores de ponernos en forma que cometemos a nosotras comenzar a ponernos en forma cuando nosotras este comenzamos nosotros tenemos que seguir un protocolo verdad para todo hay un protocolo pero a veces cometemos muchos errores y entonces no vemos los resultados en nuestra transformación en lo que estamos haciendo esta pérdida de peso porque estamos cometiendo algunos errores hoy yo te voy a dar siete errores que todas cometemos y son errores que yo aprendí en el camino de estos cinco años siendo fitness coach lo he mejorado hay algunos días que sí cometo alguno de ellos pero son errores que los tengo siempre en mi mente para entonces acordarme de que si haces eso no vas a tener resultados así que si te conectas te ves saludando me que estás aquí porque últimamente facebook me enseña todas las que se están conectando pero el conteo es no me lo enseña bien así que saluda me dime que están aquí presentó conmigo la de like y compártelo con tus amistades para que también ellos se conectan así que voy a tratar hoy lo mejor con mi voz como me siento para entonces traerle este tema usted así que vamos a comenzar chica de un por el botella de agua en el piso rapidito porque no tengo espacio acá para para ponerla pero vamos a hablar de estos siete errores verdad que cometemos al tratar de ponernos en forma el número uno no bebe suficientemente agua muchas chicas cuando me hablan o cuando están en mi grupo de reto hola maría saludos hola ceci saludos cuando está entran a mi grupo de reto perdón este a me dicen después que pasan en ciertos días ciertas semanas ciertos meses me dicen no he bajado más de peso y la primera pregunta que yo le hago es cuánta agua estás tomando el por qué nuestro cuerpo necesita el agua primeramente para mantenernos hidratados y segundo el agua es lo que nos ayuda a nosotros desintoxicar el cuerpo y con todas las funciones aguérdense en que el ciento por ciento de nuestro cuerpo es compuesto de agua así que es importante que tomes agua cuánta agua debe saber cuánta debes tomar por ejemplo tú vas a dividir tu peso en dos si tú pesas 120 dividido entre dos te va a dar un resultado de 60 son 60 onzas de agua que tienes que tomarte durante el día así que divide tu peso en dos y eso te va a dar este cuantas onzas vas a tomar no te gusta el agua a mí tampoco me gustaba el agua tampoco me gusta el agua no soy tomadora de agua me da mucho trabajo pero tiene diferentes maneras de poder tomar esta agua le puedes echar un té te la puedes tomar un té frío con el agua le puedes echar frutas se puede echar menta lo que quieres echarle al agua que sea completamente natural para que le deje el gusto y te puedas tomarte la así que es importante que que tomen agua ese es el número uno el peor error el primer error uno de los errores que nosotras cometemos no tome no tomar agua suficiente cuando nosotros estamos tratando de ponerse en forma y aunque no te estés tratando poner forma se supone que estés tomando esa cantidad de agua de acuerdo a tu peso estés o no estés tratando de bajar de peso o ponerte en forma ok porque nuestro cuerpo lo necesita número 2 te olvidas del estiramiento ay dios mío a veces yo veo chicas que van al gimnasio se van en vivo y yo las veo que están en el gimnasio y rapidito comienzan a meterle manos a las máquinas levantar pesas el squat y yo me quedo como que oh my car que están haciendo ese es el peor error que puedas hacer porque debes estirarte por lo menos un minuto máximo antes de comenzar tu entrenamiento cualquier entrenamiento que vayas a hacer ya sea correr vaya a ser sentadilla vayas a hacer lo que vayas a ser un entrenamiento de 30 de 30 minutos entrenamiento una hora tienes que estirarte por lo menos un minuto máximo el estiramiento incrementa el flujo de sangre y el oxígeno en nuestro cuerpo a especialmente el oxígeno en los músculos para que te ayude a no causar lecciones así que el estiramiento antes de vuelta es bien importante este es el número 2 el número 3 te olvidas de cambiar o rotar tus entrenamientos muchas chicas me dicen antes de entrar a mi grupo de retos he tratado de todo no bajo de peso yo voy a gimnasio hago esto esto estilo otro pero todos los días están haciendo lo mismo como las chicas que se pasan yo digo que o será jamás o te casaste con una trotadora o eres amante una trotadora porque no le encuentro sentido a la trotadora bájate de la trotadora una trotadora un gimnasio no te va a ayudar a ti para nada estás perdiendo tu tiempo una trotadora mejor que te vayas a caminar antes de que te montes una trotadora así que bájate de la trotadora no hagas todos los días lo mismo porque porque vas a acostumbrar a tu cuerpo al mismo sistema social ya tú estás acostumbrando a tu cuerpo a hacer sentadillas todos los días todos los días todos días después de un cierto tiempo tu cuerpo no te va a estar dando resultados porque ya está acostumbrado al mismo ejercicio vas a necesitar fortalecer otras partes de tu cuerpo así que su cuerpo se adapta al estrés físico al cual es sometido y se adapta más rápido a de lo que tú crees sigue un calendario todo nuestro eso por esto es que me gusta muchísimo nuestro sistema de pérdida de peso de la ponernos forma porque nosotras tenemos que seguir un calendario nosotros que no decimos que vamos a una rutina hoy hacemos cualquier rutina no nosotras seguimos un calendario de este calendario es hecho por expertos en fitness que saben que es de acuerdo a lo que cada rutina que nos toca cada día es lo que nos va a estar funcionando nosotras y vamos a estar trabajando ciertas áreas del cuerpo fija una rutina por el mes completo variadas o si tú eres de las que vas a gimnasio o haces ejercicio de estudiar de la comida tu hogar siéntate no estás en un programa de ejercicio con nosotras siéntate a tu misma un calendario hola ya en el saludo me alegra verte por aquí no se olvide darle like y compartir el vídeo por favor a arte un calendario y entonces por ciertas rutinas que vayas a hacer durante el día eso si te gusta el zumba hoy te va a zumba mañana te vas a gimnasio qué vas a hacer en el gimnasio qué rutinas cuántas repeticiones vas a estar haciendo todo eso ve anotándolo para que ya tengas un calendario ya hecho para un mes completo y entonces así te enfocas en que a en que no solamente vas a trabajar una sola área de tu cuerpo o repetir las mismas rutinas por un mes completo para que tu cuerpo no se acostumbre número 4 haces demasiado abdominales esto un error que muchísimas me dicen ay yo hago muchos abdominales pero no bajo la panza es que la panza no se baja con abdominales chica la panza se baja en la cocina con lo que tú comes todo tiene que ver con lo que tú comes así que te puedes matar haciendo abdominales todo el tiempo y no vas a tener los resultados que tienes que tienes que quieres tener porque si no llevas una alimentación saludable de acuerdo a las porciones que tu cuerpo necesita con los alimentos que tu cuerpo necesita entonces no vas a tener los resultados de tener unos abdominales tienes que saber que tu zona abdominal está formada por cuatro set de músculos ok que deben ser trabajados pero si tu dieta no es la adecuada entonces tendrás capas de grasas que cubren tu abdomen porque como les dije el área abdominal es una área que mantiene la grasa bastante así que nosotras tenemos que enfocarnos si queremos bajar la panza queremos bajar los rollitos en nuestra alimentación comer lo más limpio lo más saludable posible para entonces a que esa esa pipita nos bajen no es hacer abdominales todos los días tampoco por lo menos yo recomiendo hacer abdominales dos veces a la semana intercambiando los dos días corridos por lo menos si el martes hiciste abdominales ya el viernes puede volver a hacer abdominales así para que el cuerpo no se te acostumbre a que ya hiciste dos días corridos abdominales ok ese es el tip número 4 el número 5 este es el mejor de todos porque este yo me identifico con este muchísimo te obsesionas con una parte de tu cuerpo puede que no te gusten los brazos las piernas el abdomen pero eso no quiere decir que vas a trabajarlo todos los días para tener un resultado debes trabajar la grasa parejamente en circuito o sea hacer rutinas diferentes esto es algo que cometemos un error todas nosotras yo sé que pues todas somos mujeres el área abdominal es algo que nosotras siempre queremos bajar es siempre lo más que odiamos porque ya fuimos mamás o tuvimos tantos hijos y pues esa esa área es la más trabajosa para nosotras y en realidad chicas nosotros no nos podemos concentrar en un solo en una sola área el año pasado y los años anteriores yo me por eso es que yo le guste me identifico con con ese chip porque yo solamente estaba concentrada en abdominales 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 donde las tenía mis abdominales hacían mis puertas regularmente como siempre los hacía pero mi concentración era mi área abdominal y entonces me había olvidado mis piernas me había olvidado de mis glúteos ya parecía que tenía dos palillos de piernas y aparecía que estaba me había pasado un trozo por la parte de atrás y me había aplastado todas las nalgas a las pompas así que éste me concentré en la imagen con la área entonces este año dije no no me voy a concentrar simplemente una sola área porque tengo que trabajar mi cuerpo en conjunto so me empecé a concentrar a que debo trabajar los dos parejos o si ya no tengo los abdominales estoy tan flaca como estaba antes fitness es bien fit como estaba antes bien delgada el link pues entonces no sabes no me voy a preocupar por eso porque ya yo sé que yo estoy fe ya yo sé que yo estoy saludable soy me voy a empezar a concentrar en las áreas que en realidad mi cuerpo necesita trabajar como he empezado a trabajar las piernas empezado a trabajar los glúteos el área abdominal es algo que no está he trabajado tanto 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 como los años anteriores pero si lo he trabajado pero me estoy concentrando en todo mi cuerpo y este año he visto más resultados que ustedes han visto las fotos el por qué el por qué tú tengo el booty que tengo ahora el por qué tengo las piernas que tengo ahora porque me concentrado en dejarme llevar por el sistema dejarme llevar a que mi cuerpo no es nada más lo un área abdominal mi cuerpo un cuerpo completo se basa de mi cabeza a mi sombra mis brazos mis piernas mis glúteos todos los músculos que tengo en el cuerpo se basa de eso no solamente del área abdominal así que este año la concentración ha sido es así que nosotras no nos podemos obsesionar con una sola parte de nuestro cuerpo yo sé que a veces tenemos esos rollitos aquí en los brazos que nos guindan y queremos salir de estos rollitos de los rollitos de aquí al lado pero eso viene poco a poco chica mientras tú estás en un sistema hacer las rutinas correctas eso va a venir poco a poco y son áreas que después cuando te haya bajado la grasa abdominal la grasa corporal completa a un cierto punto entonces tú te puedes enfocar en unas áreas un poquito más ok así que número 6 darte recompensas muy seguido los chicos oh my god cuántas de cuántas de nosotras eh perdón comemos saludable de lunes a viernes y llega sábado y nos olvidamos de comer saludable se echaba la dieta porque nosotros yo no hago dieta allá las que las hacen pero vamos a poner así porque muchos de ustedes se identifican con eso con la dieta llegó sábado se echaba la dieta y el domingo se echaba la dieta y el lunes comenzamos por eso es que dicen que el lunes es el día de comienzo el lunes el día de arrepentimiento no chicas cuando tú estás en un proceso así como este tienes que acostumbrarte a que tú sigas por lo menos a crear un hábito de 21 días yo siempre le digo a todas mis chicas cuando hablo con ellas por teléfono que entra a mi grupo de reto esto es un hábito de 21 días y en 21 días tú puedes lograr comer saludable todos los días tu cuerpo se va a acostumbrar es como una persona que es una persona viciosa para crear un vicio necesita 21 días un vicio de chocolate un vicio de de marihuana un vicio de cigarrillo un vicio de de alcohol necesitas 21 días para crear ese vicio y ser adicta es lo mismo con los fitness lo mismo como comer saludable solamente necesitas 21 días comiendo limpio y que tu estómago se limpia tu sistema se limpia para que tú veas cómo tú vas a seguir enfocada no estoy diciendo que no te des tu gusto pero después de esos 21 días tú te puedes dar los gustos algunos gustos pequeños a nosotros nos damos gustos hay muchas chicas que se limitan a comer pastas pizza lasañas chocolates nuestro sistema te aprueba todo eso de acuerdo a los contenedores de porciones verdad porque todo es por porción no es que vas a comer poquito o bajar como el este casi nada y te vas a morir de hambre no nos las conocemos con unas bestias yo digo comemos muchísimo pero todas proporciones yo me doy mis gustos de mi chocolate yo me doy mis gustos de mis pastas de vez en cuando todo es saber qué comer cuando comer y qué cantidad comer ok número 7 que es el último tips evitar el entrenamiento de pesas es algo que yo les repito a ustedes muchísimo muchas chicas me dicen hay no pero yo no quiero yo quiero un barca o que yo no tengo que levantar pesas porque yo no me quiero ver masculina mujeres nosotras no nacimos con cuerpo de hombres las mujeres que están en fisiculturismo que tienen el cuerpo de hombres ya ellas se meten otras cosas tú no te vas a estar metiendo eso así que tú vas a estar comiendo saludable levantando pesas en tu cardio etcétera y vas a tener resultados una chica que levanta pesas regularmente que hace lo que yo hago te vas a bajen tonar te vas a ver más delicada te vas a ver más tonificada vas a bajar la grasa la grasa más pareja porque es como el dicho que dice que nosotros tenemos aquí en fitness quieres estar flaca al cardio toda tu vida quieres verte bien que es tener un booty que es tener las piernas bien que es tener los brazos bien que estos abdominales levanta pesas levanta pesas por eso es que en nuestro sistema nosotros tenemos días que nosotros hacemos días de cardio días levantamiento de pesas o programas que hacemos un levantamiento de pesas fu pero involucramos el cardio también con el levantamiento de pesas así que es un sistema de circuito sumamente excelente que te enseña a ti a que saber hacer cuando hacer lo que días hacerlo y qué tipo de ejercicios te tocan y si te toca pesas o cardio ok así que normalmente esto es un error que caemos todas las mujeres que tenemos que evitar no le tengan miedo a las pesas miren chicas voy a agarrar aquí dos o tres pesitas denme un momento a los que las agarro miren yo tengo aquí unas pesas estas son de 5 si no me equivoco esto lo puede levantar hasta mi hija de 5 años comienza con una pesa de 5 esto no te va a matar empieza a hacer brazos empieza a hacer estiramientos hacia arriba trabajar tus brazos pero en forma de circuito que puedas hacer sentadillas abdominales con las pesas etcétera yo normalmente uso esta esta de 15 pero tengo una de 20 también pero poco a poco tú vas a seguir subiendo miren cuando yo comencé con el programa de 21 días yo comencé con esta pesa con esto fue lo que yo comencé hasta que pude llegar al extremo de levantar por lo menos 20 libras 15 libras de mis pesas me ha hecho ver muscular me ha hecho ver más masculina me ha hecho ver como hombre no absolutamente no ustedes me han visto que estoy tonificada estoy de lo más bien me veo femenina no me veo como un hombre así que no tienes que tenerle miedo a las pesas agárralas y olvídate de que eso te va a hacer verte a masculina bueno chicas para cerrar porque ya mismo tengo que hacer de vuelta con las muchachas voy a repetir súper rapidito los siete errores el primero no bebes agua suficiente segundo te olvidas del estiramiento tercero te olvidas de cambiar o rotar rotar tus entrenamientos número 4 haces demasiado de abdominales los abdominales se hacen en la cocina no se hacen con los ejercicios los ejercicios te ayudan a tonificar los a dar comida te ayuda a quemar la grasa que hace que te salgan los abdominales para afuera ok 5 te obsesionas con una parte de tu cuerpo me preguntaron ahorita con el clase de ejercicio que podemos hacer para tener una cintura más finita imposible tú tienes es lo mismo que hay aquí no te puedes concentrar en una sola área de tu cuerpo que quiero tener la la figura la cintura bien finita tienes que concentrarte en todo tu cuerpo y poco a poco todo mientras tú vas a ir bajando tu masa corporal tu grasa corporal todo eso se va a ir alineando y vas cayendo en forma ok número 6 darte recompensas muy seguido que son los cheat meals ok evitar el entrenamiento de pesas que normalmente esto lo hacemos mucho a las mujeres y como les dije no te vas a ver masculina te vas a ver definida y tonificada así que no le tengan miedo a las pesas chicas ok bueno chicas para cerrar quiero decirles espero que estos tips les hayan ayudado a ustedes voy a estar haciéndolo un poquito más de videos live últimamente ya estamos saliendo un poquito del trabajo tengo un trabajo de fotografía que tengo que terminar cuando nos hagamos de eso este yo espero en dios que no tengamos más trabajo y entonces podamos enfocarnos a traerles recetas traerles más cositas como lo hicimos el año pasado pero ya mañana les voy a estar hablando del booty challenge muchas chicas me han preguntado acerca del booty challenge y han querido unirse a nuestro grupo a mi grupo del booty challenge con coach y celalón ya se unieron bastante dos chicas a mi grupo así que necesito llenar tres espacios si quieres este trabajar este tu área del booty o perder peso completo pero de esto yo lo voy a hablar mañana les voy a explicar el sistema que van a estar obteniendo si es nada más para el booty o si es para perder peso tonificar etcétera todito de eso se los voy a estar explicando mañana en un video live a esta misma hora a las 5 pm yo les mando la información para que estén pendientes y se conecten conmigo luego tengo unos planes que vengo trabajando vengo hablando con mi mentor a de que voy a estar haciendo voy a estar dándole unos clips ya cuando me desocupe de la fotografía unos clips de que puede ejercicio pueden hacer para trabajar su booty unos tips etcétera porque sé que muchas han estado pendiente a eso y se los digo chicas no es difícil si no es simplemente saberte concentrarte y saber qué ejercicios hacer y llevar la nutrición correcta cuando yo logre esos resultados yo estaba comiendo 1500 calorías 1500 calorías en mucha comida así que yo estaba comiendo bastante y estaba entrenando este 30 minutos al día no estaba entrenando una hora dos horas tres horas en el gimnasio no desde la comida de mi hogar 30 minutos al día eso era lo único que hacía de workout y siempre no hacía muchas piernas ha seguido lo primero comencé con el baile el baile de juv2 fue lo que me ayudó a entonar primero levantar el booty después con el programa agency fue que yo conseguí a tener ese esa definición por completa y esto lo voy a estar explicando ya mañana en el video live explicándoles acerca de este grupo del booty challenge con coach instalado bueno chicas las dejo espero que les haya gustado el video no te olvides de darle like y compartirlo con tus amistades porque puede ser que la información que di el día de hoy puede servirle y llegar a una de tus amistades que tengas en tu facebook uno nunca sabe a qué persona uno puede inspirar así que chicas las dejo de las bendiga y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal chao chao